...que vienen de otros mundos, quieren de otros países como usted, la belleza no solamente de Dios, la belleza de Cachona, la hospitalidad, la malignidad de los pueblos del pensamiento de la política. A ver si nos destinan por favor a los centros educativos su historia de cada institución educativa para poder estar mandando. Y agradecemos por eso a la institución educativa 54 de los centros, el presidente del Carmen, activa la notación de su personal directivo, dos centros educativos para poder ganar, señores y señores, al pago que van a estar mandando. Mientras tanto, en la ciudad, 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 en la ciudad. Así es, queridos amigos, en tal caso, estar con nosotros compartiendo este espacio muy importante en el universitario del distrito de Cachona. A ver cómo se vea el día de hoy, si ponemos la música de los de los dos, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, los amigos van a... que hay un buraco. Pero aquí estamos, señores y señores. ¡Se le van a...